Hola, si llegaste hasta acá buscando cómo reinstalar Minecraft porque lo compraste, formateaste la PC o lo desinstalaste y ahora lo querés volver a instalar y no sabes qué pasa, que no das con la forma o no sabes cómo hacer, qué pasó estás en la página de Minecraft, en la página de Mohan, no sabes bien bueno, el asunto es así yo te voy a dejar la página en la descripción, porque está media escondidita, me la voy a mostrar es esta, minecraft.net barra es, guión es, barra donde va, eso te lo dejo en la descripción, entonces lo dejo ahí, pones descargar para Windows y como ya lo tenés, ya tenés la cuenta, descargas para Windows, descargas el programa, el launcher lo instalás y ya iniciás sesión con tu cuenta de Minecraft que compraste, ¿verdad? entonces nada, te dejo la solución a este dilema tan grande como a mí me, como me complique con eso y luego indagando, indagando encontré la página media escondida, no sé qué onda y bueno, yo voy a subir esto a YouTube y bueno, si hay dislike, dislike y no importa eso la verdad que no importa pero bueno, que pasen bien y será hasta el próximo video hasta el próximo video, chau chau